Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como podemos restringir nuestro perfil de Facebook, por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos. Bienvenidos a comohacer.com Pues bien, como sabrás, Facebook es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial, y lo cierto es que esta aplicación tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante, ya sea para comunicarnos, vender algún producto, etc. Y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de Facebook, para que aprendas a utilizarlo y todo este tipo de cosas. Pero en esta ocasión queríamos hablar específicamente acerca de como podemos restringir nuestro perfil en Facebook, que a pesar de parecer algo complicado, déjame decirte que es bastante sencillo y lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema. Para esto simplemente vas a dirigirte a tu teléfono móvil y una vez acá en tu teléfono lo primero que te voy a recomendar es asegurarte de tener la aplicación de Facebook actualizada. Simplemente te diriges a la Play Store o tienda de aplicaciones y vas a escribir Facebook. En caso de que esté actualizada te va a aparecer un botón que dice abrir, en caso de que no te va a aparecer un botón que dice actualizar, simplemente la actualizas y listo. Ahora debes dirigirte a la aplicación de Facebook y vas a venir en la parte superior en las configuraciones. Cuando estés en las opciones de configuración y privacidad, vas a bajar un poco y vas a buscar la opción de restricción del perfil. Simplemente lo seleccionas y vas a elegir la opción que dice restringir tu perfil. Esto lo que va a hacer es que solo tus amigos puedan ver tu perfil de Facebook, por lo que las personas que no tienes agregadas no van a poder ver absolutamente nada de tu perfil. Como pudiste ver es bastante sencillo restringir tu perfil de Facebook, ya que lo puedes hacer como te mencioné anteriormente con esta simple configuración. Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.